un pack de fuentes el cual les puede servir para diferentes ediciones principalmente para hacer sus propias miniaturas bueno comencemos con el vídeo bueno como pueden ver ya estoy aquí dentro de la aplicación foto editor vamos a introducir un texto para mostrarle las fuentes que les estaré dejando bueno voy a escribir hola propiedades y fuentes aquí pueden ver estas son todas las fuentes que le estaré dejando los links vía media fire como pueden ver hay bastantes fuentes que les sirven principalmente para hacer sus miniaturas o para hacer sus banners de youtube como pueden ver hay muchas fuentes muchas este es el pack que yo uso para hacer las miniaturas como pueden ver hay de diferentes tipos diferentes estilos intercambiaré con algunas para que puedan ver cómo quedan pueden ver cómo van cambiando los estilos pueden ver bueno este ha sido todo el vídeo por hoy chicos espero que les guste este pack de fuentes suscríbanse al canal denle like al vídeo y dejen sus sugerencias en la caja de comentarios hasta luego hasta luego ¡Gracias!